Hola amigos, bienvenidos a la cocinita de Kimberly, espero que estén muy bien el día de hoy. Si es la primera vez que te encuentras aquí en nuestro canal, te doy la bienvenida, muchísimas gracias y también te invito a que te suscribas y seas parte de nuestro canal. Simplemente presiona este botón rojo donde dice suscribirse de esta forma. Presionale, dale click. Una vez que haces eso, verifica también que tu campanita esté activada y que se encuentre justo como en esta foto. Perfecto, ya está listo tu activación. Estás suscrito al canal. Ahora sí, a disfrutar todos nuestros videos y explorar el canal. Y bueno, cualquier duda con gusto, espero poder ayudarte. Déjame tu comentario. Gracias. Gracias. Esta es la sencilla decoración que te tenemos preparada el día de hoy. Es algo muy, muy sencillo y verás que es muy práctica esta decoración. Así que te invito a que nos acompañes y te quedes con nosotros para que veas cómo hicimos este lindo pastel. El relleno será de fresa. Aquí están limpias, lindas y desinfectadas. Es una media plancha la que vamos a preparar este día. Es con pan de cajita modificada, sabor chocolate. La receta, bueno, ya en el canal disponible. También te muestro aquí el chantilly que ya lo estoy batiendo. Se están formando estos círculos característicos de que esta crema ya se está a punto de firmeza. Y bueno, te lo muestro también que ya está aquí listo en forma de pico. Como estás viendo, muy fácil de batir. ¿Cuál utilizo? En el canal disponible. Iniciaremos agregando una ligera capa ya que en este pastel no me quiero exceder en colocarle demasiado chantilly aquí a el relleno. Y también te muestro que tengas mucho cuidado porque hay boronas en nuestra espátula. Así que extremo cuidado, no queremos llevar esas boronas al tazón y arruinar el resto del chantilly. Así que cerciórate de que cada vez que la lleves al tazón, bueno, esté completamente limpia. Y así vamos a agregar poco a poco, de esta forma muy sencilla, una ligera capa de chantilly. Recuerda que ya el video listo en el canal que chantilly yo utilizo. Cualquier duda con respecto al video, bueno, espero que me dejes un comentario y con gusto espero poder orientarte y ayudarte en cuanto me sea posible. Aquí con la segunda parte del pan, nuestro relleno de fresas, verás que no le voy a colocar tantas como normalmente le hago en todos los videos. ¿Y por qué? Bueno, porque lo vamos a combinar con estas chispas de chocolate. Aquí se las vamos a agregar, así que por eso no me excedí en la fresa para que lleve un relleno de chispas de chocolate. Y unas rodajas de fresas, aquí como estás observando, lo estoy agregando en esas partes donde le hizo falta la fresa. Y bueno, así rapidísimo vamos a mostrarte como nos quedó este delicioso relleno. Este pastel está muy delicioso, créelo. Y bueno, también aquí te muestro de una vez la base que estoy utilizando. Aquí vamos a ensamblar rápidamente. Y mira, aquí te muestro como ya está listo y ensamblado nuestro pastel. ¿Qué continúa? Bueno, vamos a continuar cubriendo este pastel con nuestro chantilly. ¿Dónde inicio? Bueno, yo normalmente lo hago en la parte de arriba, pero si tú gustas lo puedes hacer en la parte de abajo, es decir, en los laterales. Pero ya es cuestión de cómo tú te acostumbras. Yo me acostumbré de esta forma y bueno, me resulta prácticamente de la misma forma hacerlo en los laterales o en la parte de arriba. Y vamos a ir aquí agregando poco a poco nuestra chantilly. Bueno, no quieren tampoco exceso de chantilly. Ahora sí, continuamos con los laterales de esta forma. Solo ve guiándote un poco, esto es más de observación. Como ves, es muy fácil decorar un pastel. Anímate amigo, amiga principiante. Créeme lo que es cuestión de práctica. Poco a poco irás mejorando en tus decoraciones. Así que ánimo, no se desanimen. Personas me han escrito que bueno, se les dificulta. Bueno, es cuestión de práctica y mucha paciencia. Y así iremos cubriendo poco a poco. Jalando también hacia adentro las esquinas que se van formando aquí como estás observando. Continuamos con la otra parte. Cubriremos de la misma forma. Una y otra vez vamos a cubrir los laterales. Ya que terminamos de cubrir completamente los laterales, la parte de arriba, alisando un poco. Bueno, nuestro siguiente paso va a ser... En algunas ocasiones yo le paso alisando la espátula al pastel de esta forma. Procurando que nos quede un poco liso para cuando vengamos a alisar con la otra espátula que tengo metálica. Esto me ayuda a que bueno, ya nada más le de una ligera pasada con la espátula para solamente limar un poco las imperfecciones. Y ahora sí, venimos con la espátula. La pasamos muy ligeramente. Créeme que yo no quito excesos de chantilly. Es muy ligeramente como yo la paso. Mira aquí te muestro. Como estás observando, casi no le retiro excesos con la espátula. Solamente muy muy ligeramente. Y así una y otra vez. En la parte de arriba sí le estoy haciendo estos diseños. Para limar un poco esas imperfecciones. Voy a ayudarme aquí del color mist del Wilton. Aquí te lo voy a mostrar enseguida. Es color pink o rosa. Se lo voy a colocar en la parte de arriba para darle este efecto difuminado a nuestro pastel. Vamos a agregar también unas perlitas de azúcar. Y utilizaré esta herramienta para colocarlas. Pero si tú no la tienes, bueno no te preocupes. Lo puedes hacer igual sin esta herramienta. Con la duya número 3 voy a hacerle estas líneas que vas a observar enseguida. Es algo muy sencillo. En realidad la foto que a mí me mostraron no llevaba los diseños muy perfectos. Solamente eran como líneas cruzadas. Así de esta forma. Yo le hice todo el contorno. Todas las orillas del pastel. Los laterales. Algo muy sencillo y práctico. Y siguiendo el mismo procedimiento. Solamente hice un cruce de líneas. Así como estás aquí observando. Es algo muy sencillo de hacer. Créemelo. Coloqué las perlitas en todas esas uniones de los rombos. De esta forma. Voy a utilizar este color pink. De CK Products. Es neón pink. Para que mira obtenemos este muy lindo color. Aquí mira obsérvalo. Me encanta este color utilizarlo. Con la duya número 1M. Vamos a hacer unos rosetones. Es algo muy sencillo. Solamente guíate como lo estoy yo aquí haciendo. Ya en el canal tengo disponible un video donde muestro. Algunos bordes con esta duya 1M. Y con la duya 4B. Es un rosetón muy fácil de hacer. Créemelo. La clave está en que la chantilly esté muy firme. Tómate tu tiempo. Un poco de paciencia. Con la práctica verás que los haces más rápido. Y bueno simplemente quedaron así como estás observando. Y como siempre te digo. Quédate con lo mejor de cada uno de los videos que ves aquí en el canal. Ahora enseguida utilizaremos la duya número 4B. Vamos a formar unas conchitas. Tómate tu tiempo cuando hagas estas conchitas. Para que te queden una y otra. Lo mejor posible. Es decir que se vea que son casi del mismo tamaño. Claro que no nos quedan perfectas. Pero cerciórate de que tomes un poco tiempo. Paciencia. Poco a poco. Y bueno aquí termino como estás viendo en una esquina. Para darle a este pastel. Un terminado encuadrado. Y ahora si vamos a continuar. Haciendo esta conchita. Observa como bajo y subo la duya. Como si fuera una especie de onda. De esta forma. Algunas otras ideas de bordes. Bueno ya en el canal está disponible. El video te lo voy a dejar aquí. En sugerencias. Para que tú vayas y lo veas. Si aún no lo has visto. Y así vamos a seguir haciendo todo el borde. Como lo estás aquí observando. Y bueno casi ya terminamos de decorar este pastel. Solo nos faltan algunos detalles. Te muestro que también estoy utilizando aquí unas perlitas blancas de azúcar. Esas las voy a ir colocando en los rosetones. Para darle ese realce al color. Para que haga contraste y se vea más lindo este borde. Y después de haber colocado todas estas lindas perlitas. Te voy a mostrar la imagen que voy a utilizar en este pastel. Una imagen de Minnie Mouse. Imprimida en papel arroz. Aquí estoy extendiendo una placa de fondant. Coloco la imagen. Checo el contorno que está perfecto. Ahora sí a recortarla. Después de recortarla. La vamos a venir a colocar en la placa de fondant. A la cual estoy agregando aquí agua. La colocamos y bueno vamos a cortar con el exacto todo ese exceso de fondant que tiene en los bordes. Esta linda imagen. Y no te vayas sin antes regalarnos un like. Claro que sí. Regálanos un like. Ahora sí la vamos a colocar aquí. Yo llevé el pastel a refrigeración. Traje la imagen. La coloqué. Verifiqué que estaba aquí muy bien colocada. La presioné un poco las orillas. Y bueno como le recorté lo que es la cola de la Minnie Mouse. La vengo a hacer con este glaseado. Así de esta forma muy sencilla. Le coloqué la duya número 1. Con una boquilla plástica. Y así de fácil vamos a hacer lo que es la cola de la Minnie Mouse. Y así nos quedó. Bueno te muestro mira que algo muy sencillo de hacer. Venimos a colocarle la dedicatoria. Bueno también en el canal ya disponible como hago las letras o dedicatoria sobre los pasteles. Y bueno que así hemos terminado de decorar este pastel. Fue algo muy sencillo que hicimos. Así me pidieron este diseño. Como lo estás aquí observando. Así me mostraron la foto. Yo solamente le voy a agregar unas florecitas extras. Que aquí te voy a mostrar enseguida para darle un ligero toque diferente. Te muestro aquí el brillo que voy a utilizar para esparcirle un poco en la parte de arriba de nuestro pastel. Para que se vea muy lindo. Mira como brilla de lindo. Me voy a ayudar de estas brochas para esparcírselo muy bien. Pero bueno no es necesario que tengas estas brochas. Con un palillo o con algo te puedes ayudar a esparcirle los brillos a tu pastel. Aquí no se ve mucho pero créeme que brilla muy bonito. Le da un toque diferente. Y bueno hemos terminado con esta decoración. Espero que tomes lo mejor. Espero que te haya servido alguna idea aquí bueno. Y no me voy sin decirte muchísimas gracias por todo el apoyo a nuestro canal. Y no olvides que también en este icono te puedes suscribir aquí en el canal. Y bueno también te dejo aquí el video anterior. Espero que vayas y lo veas si aún no lo has hecho. Bye bye.